Hoy nos encontramos en la Sala 3, la sala dedicada a los antiguos maestros europeos y novohispanos y hablamos de una artista, Artemisia Gentileschi, que fue una grande excepción adentro de su tiempo. De hecho, fue una de las pocas mujeres artistas que están reconocidas adentro de la etapa renacentista y fue la primera mujer en entrar en la Academia de Dibujos y Bellas Artes de Florencia. De hecho, ella es reconocida por su trazo delicado y por su gran sensibilidad al pintar. De hecho, se dice que una de sus grandes características era la posibilidad de adaptarse a lo que era el gusto y lo que eran los órdenes de los comisionantes. Artemisia pudo cultivar su pasión por crecer en un entorno artístico. Su padre, Horacio Gentileschi, era un pintor ya muy reconocido, pero aunque ella empezó en el taller familiar, luego pudo desarrollar su maestría de manera independiente. Cuando hablamos de Artemisia y de su producción artística, no podemos no mencionar lo que fue su experiencia personal. Muchos críticos justamente afirman que su obra, los temas que ella eligió, es tan fuertemente influenciado por lo que ella tuvo que vivir durante su vida. En 1611, Artemisia Gentileschi fue violada por el pintor Agostino Tassi. De hecho, él era un colaborador del padre que trabajaba en la casa con el padre, era reconocido por sus vedutas y por el manejo de la perspectiva. En el momento en que la viola, los dos siguen teniendo relaciones porque Agostino Tassi le prometía el matrimonio. Justo cuando Artemisia se da cuenta de lo mezquino que es este personaje, decide denunciarlo. Y aquí también es necesario entender lo difícil, sobre todo en la etapa renacentista, que era una etapa muy diferente de la de hoy, para una mujer llegar a denunciar un hombre era algo que sin duda la iba a perjudicar. Y no obstante esto, Artemisia fue una mujer muy fuerte porque lo hizo y logró que Agostino Tassi fuera juzgado culpable y fuera condenado. Desafortunadamente, la pena era la de seis años de exilio, pero él se sabe que pocos años después ya se encontraba trabajando en otros lugares no tan lejanos de Roma. Entonces, esto es muy triste y quien salió de verdad prejudicada con este episodio fue Artemisia, pero porque justo él es padre, tuvo que arreglarle un matrimonio porque ya había perdido una de las virtudes más importantes que era la de la virginidad y pues no tuvo que también alejarse de Florencia. Entonces, fue una situación un poco difícil la suya, pero que ella enfrentó con una grandísima fuerza porque logró tener muchas comisiones y logró llegar a ser una pintora muy reconocida. De hecho, justo hoy en día hay varias curadorías que han homenajeado a la figura y a la producción artística de Artemisia que tratan de alguna manera de no tomar en cuenta siempre esta parte de su vida personal. Se dice que los sujetos que ella representaba, que eran sujetos bíblicos, artísticos o mitológicos de mujeres fuertes, no eran elegidos por ellas. Y esto, sin duda, es cierto porque acordámonos que durante el nacimiento las artistas no gozaban de esta libertad por elegir los temas. Los temas eran elegidos por los que comisionaban la obra. Pero seguramente muchos que comisionaban las obras querían que una mujer fuerte como Artemisia representara a otras mujeres fuertes. Esto es el caso del lienzo que se encuentra en la colección de Museo Somaya de María Magdalena como La Melancolia. Es muy interesante este caso porque hay dos versiones. La primera está en la Catedral de Sevilla y se hicieron algunos estudios a las dos versiones y estas tienen las mismas medidas y el tema es prácticamente idéntico. Pero a las dos se le realizaron unas radiografías con los rayos X. También este tema es muy importante porque los avances científicos nos permiten contar con el apoyo de la ciencia para estudiar de manera más profunda la obra. Cuando hablamos de los rayos X hablamos de lo que se hace también a las humanos pero en el arte nos permite ver lo que es el dibujo preparatorio, todo lo que es el proceso creativo del artista. Entonces dos obras que pueden parecer muy similares en realidad guardan diferencias justo en la manera en que el artista las concibió. Y las tres grandes diferencias que hay en estas dos versiones, por un lado vemos como la versión de Sevilla tiene el hombro más cubierto pero justo los estudios revelan que el recubrimiento del hombro fue aplicado en un segundo momento, probablemente no fue aplicado por la misma Artemisia, fue aplicado en un segundo momento porque quizá a esta se le juzgaba demasiada desnudez para estar en un ambiente religioso como es la Catedral de Sevilla. También en lo que son los trazos del drapeado se ve como los trazos de la obra de la Catedral de Sevilla son muchos más sutiles y hay muchos más pentimentis. Cuando se habla de pentimenti es como cuando el artista se arrepiente. En el proceso creativo el trazo es más delicado justo porque el artista está tratando de ver cómo puede representar la obra y en esta obra los trazos son más marcados porque con mucha probabilidad esta obra la realizó a partir de la versión de la Catedral de Sevilla cuando ya entonces tenía el tema bastante desarrollado y entonces podía pintar con mucha más seguridad. Esta es una espléndida versión y lo que aquí también muchos críticos han visto en esta Magdalena que llora, que tiene justo la cara errojecida porque acaba de haber llorado es como la misma Artemisia se identificó en este personaje como el sufrimiento que le tocó vivir a Magdalena fuera de alguna manera similar al que tuvo que vivir ella.